Hoy va a ser el último partido de lucha, así que es el último mundialista y ha sido clave de tomar mal el partido. ¿Cómo va a lograr sus goles, todo lo que pasó en el partido y la despedida del gobierno de Madrid? Era un partido para ella muy importante porque era su último partido mundialista, salvo que fue cuatro años más, ojalá, pero no es eso. Y de despedirse así creo que es el mejor premio que pueda tener, llevando al equipo a ganar la medalla de bronce, subirse al podio de nuevo y haciendo dos goles importantísimos para que el equipo gane un partido muy complicado, aunque creo que en el primer tiempo Argentina jugó mucho mejor, tuvo situaciones, tuvo corners, y en el primer corner que tienen nos empatan el partido. Pero creo que más allá de los goles, más allá del rendimiento, queríamos que ella estuviera contenta, porque la persona siempre está por sobre el jugador. Más allá que es la mejor de la historia y nunca más va a haber un jugador de hockey como Luciana, lo más importante es que ella esté bien en la parte humana. Y creo que hoy fue un premio, que lo tiene bien merecido. Como se lo dije alguna vez, ojalá que todas las canchas de la Argentina tengan el nombre de ella, porque sería un orgullo para todos los que amamos el hockey. Un aplauso para Lucha. No, no, jugó seis partidos y cerrado a Florencia, así que en los balones también, está jugando Juanma y un ratito está andando Agustín. Sí, mal no salió. No, uno, en el primer tiempo retiraron al arco, tuvieron el debido del corner, nada más. Un solo tiro, y creo que la arquera no tuvo ninguna incidencia en esa jugada. Es una jugada que de hecho en el primer partido se habían hecho luego la silla. Nosotros confiamos en las 18 que vinieron. Cuando un entrenador, un cuerpo técnico confía en sus jugadores, creo que lo hicieron muy bien, tanto Belén durante todo el torneo, como Florencia hoy. ¿Quieres preguntarle directamente a la conclusión de que es Juanma Cervantes, Mendoza? No lo sé, la verdad que no lo tengo decidido. Quiero hacer un partido de despedida. No sé si va a ser Mendoza o será algún partido. Ya veremos. Con tranquilidad, ahora realmente no me puedo poner a analizar eso porque quiero descansar y ir más adelante. ¿Qué es lo que más te deja de este periodo? Este periodo largo con las chicas, 2009-2012, estos cuatro meses. ¿Qué fue lo que más te dejó Juten? Aprendí mucho y lo que más me dejó es la gratitud de las jugadoras. Es lo más importante y en un momento muy sensible porque parezco una persona, un hombre muy fuerte de todo, pero también soy un ser humano y soy muy sensible. Y tuve siempre la mano en el hombro de parte de ellas. Disfrutamos muchísimo el viaje a Nueva Zelanda, donde estuvimos juntos y jugamos de manera espectacular. Y la Copa del Mundo también. Lo que pasa es que no pudimos llegar al pico de rendimiento acá. A lo mejor lo tuvimos allá. Pero haber jugado 19 partidos y ganado 16, empatado 2 y perdido solamente con Holanda, que hoy, para mí entender, joquísticamente es el mejor equipo del mundo, sobre todo que juega de local y todo en su canche, con su gente. Fue espectacular y estoy súper agradecido a las jugadoras que son lo más importante, la manera que me recibieron y el cariño que me dieron y lo que entregaron en cada entrenamiento. No se guardaron nada. Dieron todo y un poco más. Y llegamos a entrenar 35 horas en una semana. Bueno, tal vez si uno analiza la preparación, es corta, porque fueron tres meses y tres meses. Porque el primer mes no lo contamos porque fue solamente hockey, porque venía Sudáfrica y queríamos hacer una buena serie en Mar del Plata, con Oso de Sur en el medio, partiendo el equipo para tener que ir a ganar Oso de Sur, porque sabemos que las leonas son deportivos ganar siempre. Entonces hay que ganar todo. Y también teníamos la gira de Nueva Zelanda, donde jugaron, creo que uno de los mejores hockey que vi en mi vida, sobre todo en la final con Australia, y que hoy es finalista mundial y hace apenas un mes atrás le habíamos ganado dos veces en una semana 3-0 al mismo equipo. Estoy muy agradecido a las chicas que nos vieron todos y me voy feliz, porque es otro podio, otro bronce, poner a la Argentina de arriba. Como decía hoy el Irlandés Doha, y no es lo mismo salir el tercero que el cuarto, porque en el bronce sale el primero, el segundo y el tercero, el cuarto no se acuerda nadie. Lucha, ¿cómo te sentiste hoy además? Los dos goles, ¿no? Los pies. Fue, la verdad, un día difícil para todas. En el vestuario había muchas caras con diferentes sentimientos, ¿no? De tristeza, por un lado con ganas de jugar, pero por otro lado seríamos un poquito dolidas por el partido de la semi, pero también queriendo revertir en la cancha lo que habíamos jugado. Entonces había muchas sensaciones y, bueno, la verdad que se dio por momentos un poco de tristeza, por otro momento encontramos un juego en juego, pero este partido, por lo menos yo considero que se ganó con mucho espíritu, con mucho corazón, por momentos encontrando buenas combinaciones y se disfrutó, que costó un poco durante el torneo, ¿no? Es como que por momentos nos encontramos bien, por otro momento no nos encontramos tan bien en el juego y hoy se ganó todo, tanto el cuerpo técnico como la jugada, con mucho espíritu, con mucho corazón, con mucha tranquilidad y, bueno, se trató defendiendo hasta el último segundo la jugada del partido. Sí, te vimos adentro del área también defendiendo y, bueno, y metiendo los goles. ¿Qué sensación te provocó meter el primer gol? Rara, porque el desvío creo que fue la primera que metió el gol. Pero, bueno, justo el Chama me había dicho que iba a meter un gol de desvío en el torneo. Nunca pensé que podía ser hoy y menos como fue, porque me vino como a la cara y la verdad que como que grité el gol, pero también por otro lado no lo podía creer, todavía me ha hecho un gol de desvío. Y, no, mucha felicidad, la verdad que mucha felicidad, como pudieron ver, fue muy duro la semi y todo, uno, la sensación que uno siente cuando pierde, que sea el objetivo que viene a cumplir. Pero, bueno, hay veces que las cosas se dan, hay veces que las cosas no se dan. Hasta pensarán los chicos con tiempo qué cosas hay que mejorar. Lo importante es que el equipo, por lo menos espiritualmente, se da con un tercer puesto, que es importante, con una medalla de bronce. Estoy, bueno, contenta de haber hecho un gol, por supuesto. Luciana, por lo que veo recién en tu rostro, cambió bastante de lo que pasó hace dos días con Holanda. ¿Sentís que es un sentimiento de liberación haberle ganado y ahora no estarte más contenta? Sí, sí, por supuesto, hay mucha liberación. La verdad que, como dije antes, fue un partido muy difícil. Todas estábamos con un peso de angustia del partido de la semi, se nos mojaba en la cara, por más que uno le pone la mejor de la voluntad y quiere ganar este partido. Fue un partido muy difícil, donde se jugaba más desde un lado espiritual y emocional que de juego, y se lo ganamos por ese lado. Y nosotros nos dejamos acostumbradas a estos momentos de que hay que ganar y quizás Estados Unidos recién está comenzando, todavía hay después de este tipo de momentos. Nada, o sea, por momentos estaba muy contenta, por momentos lo sufría, porque hubo muchas formas en el segundo tiempo, faltando unos segundos. Estaba calambrada, el chapa me dijo, entrá, faltando cuatro minutos, se me extendí un poquito más, entré fatiando un minuto y medio o dos porque ya mucho no podía correr. Y la fui a la forma de tratar de descender y todas sentíamos lo mismo. De acá, sentíamos que no nos iban a empatar porque era una cuestión de corazón. ¿Sabés que con este rendimiento de hoy te van a seguir pidiendo que sigas jugando? No, van a ser. Dale, Cintia está entrenando ya. ¿Quién? Tu hermana ya está entrenando. Sí, voy a entrenar para jugar con mi hermana nuevamente. No sé, no quiero decir nada porque me voy a meter en un lugar difícil donde no tengo ganas en el momento, quiero disfrutar. Ganamos, vamos a estar en el podio y en dos días estaré en la playa cuando sabré. Chapa, ¿cómo que viste la lesión de lucha? O sea, un técnico en esos casos tiene que ser muy frío, tiene que, a través de saber que actualmente a esas jugadoras no lo podían tener en este caso lucha. O estuviste muy pendiente, muy encima, ¿cómo lo manejaste desde el momento en que lucha selecciona contra Alemania? Sabiendo que a la cola le decía, le decía a la Virgen para que se recupere por ella. Porque como era su último mundial, quería que estuviera adentro y que lo pudiera disfrutar. No me importaba, a lo mejor, me importaba a la persona. Y la había golpeada, entonces había que estar yo en tira, algún mensaje, mandarle al doctor a diez minutos para que la vaya a ver. No estar, porque un entrenador no tiene que ser cargoso. Pero, mandándole al doctor que estuviera encima, y quería que se recupere y que pudiera jugar con ella, porque se ha entrenado, no solamente con el equipo, sino con su entrenador personal, muchas horas. Y eso es lo que marca que es diferente a todos. Porque el mejor de la historia es que va a darle su bolsito con la bochita y vaya a entrenar un sábado a la tarde cuando es. Podría estar descansando, haciendo cualquier cosa. Luciana lo hizo y dio todo y un poco más de la preparación. Y que le pase lo de la lesión acá, nos golpeó a todos. Porque aparte, hay una realidad. Un entrenador prevé que algún problema puede pasar. Y seguramente siempre hay alguien que pueda reemplazar a ese jugador. Pero en el caso de ella, no. Ella es única en la historia. Y no va a venir otro. No va a venir otro, por más que pase miles de años. No va a haber otro jugador como ella. En el hockey masculino, haciendo una analogía, ha habido grandes jugadores de hockey. Muchos, Javás, Dwyer Goy, Tendenoyer. Muchos jugadores han sido muy buenos. Rick Chalegu, Terry Walsh, han sido grandes jugadores. En hockey ha estado Allison Anan y algunas otras. Pero como Luciana, nunca. Entonces no puede reemplazar. Por espíritu, por juego, por persona, por magia, por todo lo que le dio. Los creativos, los calificativos, positivos que puede haber, ellos se los lleva de sobra. Entonces era muy difícil para Argentina afrontar el torneo sin ella. Y Patricia Fiorón, es la persona más cercana a vos en el momento clave, digamos, fue como una especie de consejera o de apoyo espiritual. Sí, Pato me padeció esta semana, pobrecita. Sí, tengo una relación de amistad con Patricia. La verdad que yo sabía que mi lección se iba a recuperar, pero también tenía que recuperarme quizás un poco más lo anítmico. Y bueno, la verdad que hizo un gran trabajo por ese lado. Estaban muy pendientes de mí todos, pero a la vez tampoco querían estar tan encima para no hacerme sentir quizás peor de lo que estaba. Entonces la verdad que en ese sentido tengo que agradecer muchísimo al cuerpo médico, al cuerpo técnico también, que quizás tuvo que abarcar mis caras de fastidio, de enojo, porque yo soy así, soy transparente, se me nota muchísimo cuando estoy mal. Mis amigas, Mechi, lo de tiempo encima, las vintage, mis compañeras que sabían el dolor que yo tenía, y yo tratando de poner la mejor de las ondas, a veces no podía, pero todos estuvieron muy encima, tratando de ayudarme para que pasara de la mejor manera anímicamente el mundial. Por suerte que vino mi familia, que también estuvo conteniendo membres muchísimo. Y toda la gente de Argentina, la verdad que en ese sentido, que me tocó vivir un mundial diferente, mismo ustedes, muchos periodistas que son periodistas, pero que también tenemos una relación distinta, y están siempre tanto en las alegrías como en las tristezas, y la verdad que todo el mundo estuvo de su lado, poniendo una hita de arena para que nos pudiera levantar, y hoy pudiera disfrutar de este momento que me tocó vivir. Gracias. Lucha, este mundial duro que a lo mejor te tocó enfrentar, en donde se te vio afuera molesta y dolida, después del partido de Alanda, este último partido, ¿lo pudiste disfrutar tanto afuera como adentro de la cancha? ¿Te parece mejor? Sí, la verdad que, a ver, es difícil porque por un lado disfruté, traté de disfrutar lo que fue el estadio, la gente, volver a jugar en esta cancha, que no voy a estar nunca más, la verdad que no quiero despecitar, porque fue un mundial increíble, en todo sentido. Quería disfrutar de todo eso y no perderme, más allá de tener ganas, disfrutar de eso. Disfrutar de jugar con mis compañeras, como les dije en un momento que, quizás este grupo no va a estar más juntas, y de estos momentos, ¿no? Fue un mundial difícil, diferente a todos los que me tocó vivir, a cualquier torneo, a cualquier torneo, nunca tú me decís que me ha dejado fuera de los partidos, pero creo que la vida siempre pasa las cosas por algo, y es una adversidad más que me tocó superar, y hoy agradezco lo que me pasó para poder levantarme y estar disfrutando hoy de una medalla de bronce para Argentina nuevamente, y haberlo podido compartir con toda la gente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Para mí siempre fue un placer, porque en la Campo Argentina, acá el señor también, le digo muchísimo a la Argentina, tanto como jugador, como entrenador, así que, siempre me fue mi pasión, mi gran pasión de la vida, eeeh, quizás soy la vida que esté pidiendo otras cosas, soy inagredecida de, de tener la camiseta conmigo, gracias. ¿Quieres preguntar en inglés? Bien. ¿Qué opinas después de tu carrera? ¿Qué opinas después de tu carrera? Creo que voy a ir a la piscina, a la lluvia, y no sé qué voy a hacer, y... tengo algunas escuelas en Argentina, pero creo que quiero relajar mi mente, que es lo más importante, y luego, después de tu carrera, voy a pensar en eso. ¿No? No coaching, no. No tengo pacientes, no, me voy a. ¿No? Porque estoy siendo como un jugador, pero creo que necesito un tiempo para pensar lo que voy a hacer. Entonces, no puedo pensar ahora porque estoy con el workup y quiero relajar, quiero vacaciones Vacaciones ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Jordi? Jordi, eso no se dice ¿Y cómo veis la población de jugadores que vienen? ¿De Argentina o del mundo? ¿De Argentina o del mundo? Sí Nos queda cuando pasamos mañana Por ejemplo, sí No, a ver Argentina tiene cantidades y cantidades de jugadoras y jugadores Es muy popular en Argentina Realmente, hoy a los seleccionados llegan jugadoras impresionantes Con un talento increíble Y te podría hablar horas de mis compañeras de selección Son realmente jugadoras, grandes jugadoras Diferentes jugadoras Yo creo que Argentina tiene mucho talento Mucho material por delante Así que, nada, eso Bueno, gracias 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 ¡Gracias!